¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo matadero en Call of Duty Black Ops 4. Para conseguir el logro o trofeo hay que jugar en el mapa 9 y desmembrar a 13 zombies en la zona del foso. Esto es mucho oro. Seguro que nadie se da cuenta de que falta poco. ¡Dios mío! Este sacerdote es todo un carnicero. No voy a dejar que me haga picadillo. ¡No! ¡Diego Necali no es ningún trozo de carne! ¡Puede que sea una persona extrovertida! ¡Pero esto resulta ridículo! ¡Dios mío! 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 ¡ ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Todos nos arrepentimos de algo!